Y nos vamos de nuevo Publicidades en Indestructible Júper Ríos y la Organización Destructible del Sabón En Zamba Guerrero Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor Al Sabanbrero era huraña Desde que su protector Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Al saldo vuelo se marchó Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Y el saludo se va Para la dinastía Mentes Carlos, Miguel y Lupe Mentes Sonido machaca Entre siete y tres ¡Guerrero! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Mulicidades en Verdo! ¡El encantadorcito de las ideas! ¡Exhala, chala, guerrero! ¡Gózalo! 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 Y Mari Martínez, en Baltimore, Maryland. Al saldo vuelo se marchó, tenía dueño, ¡ay qué dolor! Y esto se va, para la hermosísima chica indestructible, de harina, palomar y sánchez, hasta tenango del sabor tiernero. ¡Guerrero! 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 Gracias por ver el video.